Estoy contenta porque van a hablar de un tema que me perdí cuando estuve en las vacaciones. Y que dije, pa, mirá el tema que me perdí, pero bueno, hay segunda parte. Productos que parecen ser saludables, pero no lo son. Y ahí Gabriela fue como con todo, ¿no? Con todo. Sí, sí. Ya mencionaron la gelatina, que es uno como de los más novedosos y sorprendentes. A mí me llamó mucho la atención porque... Te la dan en cualquier hospital. Me decía Gabriela, claro, es lo primero que te dan en un hospital. O es lo primero que a veces probás, tomás para no consumir otras cosas. Acá voy a... Es livianita. Voy a mezclar, perdón, voy a mezclar otra cosa que veníamos hablando fuera de aire. Nada que tenga esos colores radioactivos puede ser saludable. Exacto. Gracias. Azul o color fluo. Si está presente en un alimento esos colores, no es saludable. Sí, en realidad vamos a hablar sobre alimentos que son de consumo habitual o consumo diario. Que pueden hacer mal si los consumís mucho, capaz. Claro, si se consumen habitualmente o a diario. Si no, no pasa nada. Está bueno que aterricemos esto de que si los consumimos ocasionalmente, que qué quiere decir ocasionalmente. Una vez cada 10 días, una vez cada 15, una vez en el mes, no es un veneno, no va a pasar nada. Pero si los consumimos a diario y forman parte de nuestra alimentación cotidiana, nos pueden causar un daño. Entonces por eso les llamamos que son alimentos o le decimos que son alimentos no saludables. Un alimento saludable es tal cuando es un vehículo de nutrientes para nosotros y no nos ocasiona un problema o no nos ocasiona un daño. Ahora, cuando lo consumimos habitualmente o de forma cotidiana y nos puede generar un daño o una enfermedad, ahí podemos decir que ese alimento no es saludable. ¿Sí? Para hacer un repasito muy rápido, ¿la gelatina es uno de ellos? La gelatina es uno de ellos, que ustedes ahora que mencionaron en el hospital, es bastante habitual que en un hospital se dé como postre la gelatina. Es básico, sí, la gelatina es la compota o la cremita. O una cremita. Una cremita de maicena. O que se recomiende... ¿Y qué le vas a decir a la... traeme otra cosa, no? Y sí, traeme otra cosa. Para los niños, para los niños, exactamente. La gelatina, el potecito. Sí, la vez pasada hablamos de la gelatina, que aparte la gelatina se consume así como tal, gelatina, pero también se usa como ingrediente para dar textura en, por ejemplo, los yogures. Entonces, puede aparecer como ingrediente de un yogur o de otras preparaciones o de otros alimentos industriales. También hablamos, la vez pasada, de los cereales de caja, que tienen prensa de saludable, ¿verdad? Y de las barritas de cereales, que es lo mismo. Amo los cereales de caja. ¿En serio, Karol? Amo, amo, amo. Bueno. Los he cambiado por granola, pero cada tanto los mezclo porque me gusta el... Si te fijás ahora, están todos... Y el azucarado me vuelve loca. Buah. Están todos con los octógonos. Todas las cajas de cereales tienen los octógonos. Sí, sí, tienen. Sí. Y las barritas de cereales es lo mismo. A esta altura, disculpa, Gabriela. Sí. Pero ves un octógano y decís, está... Qué suerte, me lo llevo. Sí, tal cual. Qué saludable que es esto. Qué saludable que es cuando ves uno. Uno, totalmente. Sí. Es un bajón. Bueno, no, está bueno, ¿no? Las barritas de cereales, decías. Eso también es importante porque uno cree que la barrita de cereales es saludable. Es rica. Es sinónimo de saludable. Claro. Sí, popularmente. Tienen barro... Vienen con chocolate, mentilla, te las hacen más ricas, ¿no? Claro, sí. Les dan mil sabores. Sí. Pero en realidad es el mismo, o sea, es lo mismo en otro formato. Son los cereales de caja en un formato barrita. Es exactamente lo mismo. Y las que son de granola, que son una barrita como de granola, o sea... Da igual, porque le llaman granola, pero son los cereales que tienen algún fruto seco o alguna semilla, o le ponen un poquito de avena, entonces ya le llaman granola. Lo que está bueno siempre es leer los ingredientes. Bien. El que está en primer lugar es el que está en mayor proporción, entonces a veces cuando dicen granola es frutos secos vas a leer a la lista de ingredientes y el primer ingrediente capaz que es copos de maíz, ¿viste? Bien. O sea, si frutos secos... ¿Hay alguna barrita que está ahora como de moda? Nosotros en algún momento te mandamos a vos una foto, ¿te acordás de una barrita que está muy de moda, que ha gustado y a mí nos gusta mucho? ¿La de Dátiles? La de Dátiles. Esa está buena. Esa es bastante buena y... Sí, esa es otra cosa porque en realidad los ingredientes no son cereales. Claro. La de Dátiles tiene mantequilla de maní y cacao. Sí, no me acuerdo ahora exacto, pero va por ahí. Sí, esa está mejor. O sea que ese tipo de barritas sí las podemos consumir. Y después, mejor que barritas, cereales directamente. Claro, cereales en realidad son la avena, el trigo integral, el arroz. Los cereales directamente tampoco estaría bueno consumirlos a lo que llamamos cereales porque es el maíz que está texturizado, o sea, tiene varios procesos industriales. Y un alimento para que sea saludable también tiene que, dentro de lo posible, tener el menor proceso industrial. O sea, que nosotros los elaboremos y los preparemos, pero que la industria le aplique la menor tecnología posible para que en el proceso de industrialización no pierda nutrientes. Un alimento, cuanto más industrializado está, cuanto más procesos industriales tiene, menos nutrientes tiene, ¿sí? Por más que tenga 15 ingredientes, son los alimentos que se llaman ultraprocesados. También hablamos la vez pasada del jamón, que lo tiramos bastante abajo porque no es un alimento saludable y se considera saludable. Sí, también, te sentís mal de la panza, comete un jamoncito, una galletita, un arroz. Sí, totalmente. Y tal, y sabemos. Un arroz blanco. Igual sabemos que los embutidos no son... Que las carnes procesadas incluso son cancerígenas. Yo creo que te preguntaba, por las dudas, Gabriela, entre los distintos fiambres que hay, ¿no es un poco mejor el jamón que los otros? No. O sea, a ver... ¿Tampoco eso? Tiene menos grasa, por ejemplo, que un salame o que la mortadela, ¿sí? Pero a nivel de proceso industrial es exactamente lo mismo. Claro, es una carne procesada. Obviamente que el valor nutricional difiere del valor nutricional de un salame en cuanto a las grasas principalmente, pero es una carne procesada, ¿sí? Y en realidad lo que no está bueno de las carnes procesadas son las sustancias químicas que se utilizan para conservarlas. Sí, sí, para que tengan ese color. Y estén expuestos ahí. Color, forma, todo. Exacto. Color, forma, textura. Sí, todo eso. Después, otro alimento que es considerado, o una preparación que es considerada saludable y que no debería de ser consumida habitualmente, son los jugos de frutas. Los jugos de frutas industriales y los jugos de frutas también caseros. ¿Caseros también? Los jugos de frutas caseros también. Pero un juguito así que te haga de manzana de naranja. Sí, un juguito así de manzana de naranja. ¿No es bueno, decís? No, no es saludable consumirlo habitualmente, pero ¿por qué? ¿Sí? Sí, porque en realidad nuestro cuerpo está preparado para para gestionar o para metabolizar azúcares acompañados de fibra, ¿sí? Nosotros necesitamos masticar y necesitamos ingerirlo junto con la fibra para que pueda ser adecuadamente metabolizado, ¿sí? Para que no haya picos de glicemia. ¿Por qué? Porque los picos de glicemia van dañando el organismo y de forma sostenida en el tiempo nos pueden ocasionar, por ejemplo, o nos pueden traer hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, hígado graso, exceso de grasa corporal, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los jugos industriales son frutas, es el jugo que se le extrae a la fruta sin la fibra y que se le añaden colorantes, conservantes, ¿sá? Y los jugos de frutas caseras es la fruta, por ejemplo, nosotros en un vaso podemos hacer, podemos poner o meter cuatro frutas en un vaso de 200 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando hacemos un jugo? Liberamos todos los azúcares, o sea, es agua con azúcares ahí dispersos, ¿sí? O diluidos. Entonces, no estamos preparados para recibir tal cantidad de azúcares de golpe, ¿sá? Cosa que no sucede cuando nosotros comemos la fruta y la masticamos, es diferente, ¿sí? No es lo mismo tomarnos cuatro frutas, ¿sí? Que comer y masticar cuatro frutas. El impacto en el cuerpo es totalmente distinto. Es diferente. Por ejemplo, un vaso de 200 mililitros de refresco, ¿sí? Tiene 20 gramos de azúcar, que es azúcar añadido, ¿verdad? Un vaso de jugo industrial que no tenga azúcares añadidos, o de jugo casero que tampoco tiene azúcares añadidos, un jugo naranja, por ejemplo, tiene más o menos 26 gramos de azúcares, ¿sí? Tiene más azúcar, un jugo de frutas, que un refresco. Entonces, esto de, sí, pensar de que tomar jugo de fruta es saludable, consumirlos habitualmente, no es así. No es bueno. Sí, y a veces uno piensa, ¿no? ¿Qué me pasa? Que yo estoy comiendo súper saludable y me siento mal o los valores me dan mal. Y bueno, hay que investigar ahí y ver qué puede estar pasando. Porque uno puede pensar que está comiendo súper saludable o está mal combinado o eso, o está mal preparado. Eso me vino a la mente que además es algo que hablamos bastante, lo del tema de las combinaciones de alimento y que las frutas combinadas son como una bomba explosiva. Eso vos lo habías dicho. Sí, que no son compatibles. No son compatibles. A nivel, químicamente hablando, sí. Las frutas cuando están mezcladas. La ensalada de fruta típica. La ensalada de fruta típica. Y menos después de una comida. La ensalada de fruta típica, sí, sí. A nivel de prueba, está bueno experimentar, ¿no? Prueben comerse la ensalada de fruta de postre y no comerla. O comer la fruta, una fruta por separado, comer dos manzanas y después comer una manzana junto con una banana y observen. Ver cómo se siente. ¿Qué tal es el proceso digestivo? Sí, que es bien diferente. Frutas sí, pero dirías que separadas. Frutas masticaditas. Sí, las frutas enteras. Las frutas enteras. Frutas enteras. Licuados tampoco, ¿eh? Tampoco licuados. Es lo mismo, prácticamente. Prácticamente lo mismo porque la fibra está toda deshecha, entonces es prácticamente lo mismo. Claro. ¿Está? Bueno, y otra cosa que también sucede en la alimentación saludable es que se hacen jugos verdes y se le agregan frutas. Se le agrega manzanas, se le agrega peras, se le agrega naranja. Está bueno que eviten eso y consuman jugos de vegetales. Porque los jugos de vegetales no tienen azúcares prácticamente. Los jugos verdes decís. Los jugos verdes o jugos de remolacha y zanahora. No, pará, 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 porque vos me dijiste que yo me podía hacer todas las mañanas, no lo hago todas las mañanas, pero me dijiste que el juguito de espinaca, pepino y manzana verde, sí. Ahora me lo vas a tirar abajo, me muero. Bueno, te lo tiro abajo si le pones una manzana entera. No, media manzanita verde. Media manzanita, ponele que sí, que pasa. Si lo haces solo de pepino, con la hoja verde y limón, mejor, mejor. No, no, es súper rico. Bueno, la manzanita le da como, ¿no? Como ese azúcar que me falta en bebidas. Es verdad, es verdad. ¿Qué huevos hicieron? Sí, pero lo ideal, lo ideal es evitar las frutas en las bebidas. Sí, exacto. Y un poco de un charrito de limón. Bien. Muy bien. Bueno, después otro alimento así como súper popular, ¿no? Que se piensa que es súper saludable y que también, ya que hablamos de los hospitales, o sea, los hospitales son las galletas al agua. Eso me lo dijo una seguidora en Instagram porque hice un sondelito la semana pasada, la vez pasada en realidad. Y estuvimos intercambiando acerca de estos alimentos. Las galletas al agua son galletas que tienen como principal ingrediente la harina blanca de trigo, que el valor nutritivo es escasísimo, si es pobre. Y sal. Y tienen grasa vacuna. Grasa vacuna. Sal, agua y grasa vacuna. Esos son los ingredientes de las galletitas al agua que se consumen pensando que son súper saludables y parece que fueran de aire, ¿no? Esa es como la creencia. Además, vienen envasaditas en un hospital, ¿no? Sí, sí, el paquetito de las galletitas al agua. Y te las da con mermelada. Con mermelada light. Que ahora vamos a hablar un poquito de los alimentos light también. Otros que tienen fama de saludables y no lo son, ¿sí? Eh, junto con las galletas al agua, también en esa categoría podemos poner a las galletas de arroz que son rectangulares, ¿vieron? Sí. Que hay ahora como bastante variedad de galletas de arroz. De galletas de arroz, sí. Sí, porque está toda la onda esta del sin gluten. Claro. Entonces abundan las propuestas. ¿No son buenas tampoco? Y no, es un ultraprocesado, harina de arroz blanca, refinada. Pará, ¿por qué hablaste de la forma? ¿Me querés decir que la rectangular no es saludable, pero la redondita sí? Claro. ¿Por qué hablaste de la forma? Claro, porque las que son con harina de arroz, que tienen leche en polvo, más azúcares y conservantes, son las que tienen forma rectangular por lo general. Después hay otras que son las redondas, pero tienen que leer los ingredientes. Que si se fijan en los ingredientes es solamente arroz integral, inflado y nada más. Esa es la galleta de arroz redondita. Esa sí. Esa sí. Para consumirla habitualmente está ok. Pero no las galletas de arroz de forma rectangular o las chiquititas que hay snacks también. Perfecto. De arroz, sí. Entonces, esas no. Y después las galletas también que se consumen popularmente creyendo que son saludables, son las galletas de semillas, ¿sí? Esas semillas que están adentro de las galletas no tienen ningún valor nutritivo, ningún valor nutricional. Porque las semillas en realidad, si nosotros analizamos químicamente a la semilla, ¿sí? Tienen un montón de nutrientes, pero esos nutrientes cuando pasan por el proceso industrial se pierden, ¿sí? Entonces, las semillitas que tienen las galletas, primero que es una cantidad ínfima, las semillas que pueden llegar a tener las galletas industriales. Y aparte, el valor nutricional ya se perdió por todo el proceso de cocción, conservantes, bueno, transporte, ¿sí? Entonces, no tiene ningún valor nutricional. Cuando vean los paquetes que dicen, no, con semillas o con omega, no sé cuánto, eso no es así, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a las galletas. Y otra galleta como súper conocida, creo que habíamos hablado de esto en la columna pasada, la galletita esta que tiene nombre de mujer redondita, que se le da mucho también a los niños. Y lo que es, es como los ingredientes son los mismos que la de la galleta al agua, harina blanca refinada, más azúcares, más grasa vacuna y saborizantes, ¿sí? Esos son los ingredientes de estas galletitas. Que, si las comparamos con las galletitas que tienen relleno, bueno, sí, es un poco mejor. Pero no son recomendadas para un consumo cotidiano y habitual, ¿sí? Otro de los alimentos que están ahora como, que yo creo que esto es una señal de que la alimentación basada en plantas o el vegetarianismo es una tendencia. Porque, no sé si ustedes han observado, en las heladeras en donde hay lácteos, ahora también está la opción de origen vegetal. Y en las heladeras donde hay carnes o hamburguesas procesadas, al lado están la misma, te diría que... ¿Estás hablando de un supermercado? De un super, por ejemplo, sí. Que hay una heladera... Ah, bueno. Hay heladeras grandes con productos similares, pero de origen, con la misma forma, pero de origen vegetal, ¿sí? Carnes vegetales, hamburguesas vegetales. Y está como esto de que porque es de origen vegetal es saludable, ¿verdad? Pero, bueno, hay que investigar y hay que leer mucho, porque la mayoría de estos productos, las carnes vegetales, hamburguesas vegetales, son también ultraprocesados y no son alimentos saludables. O sea, no son alimentos recomendados para consumo diario. Entre ellos, un ingrediente que se utiliza mucho para estos procesados es el gluten. ¿Sí? Están hechos principalmente con gluten y con soja. Y con gluten también está hecho el seitan. ¿Conocen el seitan? Sí. Es una carne vegetal. Y el seitan es un alimento, en realidad, de baja calidad nutricional, porque las proteínas son de baja calidad. Es gluten puro, ¿sí? No es un alimento apto para personas que tengan celiaquía. Y es pegajoso, ¿sí? El proceso digestivo del seitan es súper lento. Sí, es lento. ¿Y el tofu? Bueno, el tofu, dentro del valor nutricional, es mejor. Ok, disculpame, Gabriela, pero vamos al tofu. Seitan, tanto en milanesas como carne, casi asado, se consume, ¿no? Se consume, sí. Porque se usa como sustituto de las carnes, ¿no? Como para imitar un poco la textura, imita un poco la textura. Pero decís que no. Pero no es saludable, sí, no es saludable. El tofu es diferente. De las proteínas vegetales, el tofu y el tempeh sí son saludables, son proteínas completas y no tienen un impacto negativo en el cuerpo, ¿sí? O sea, aportan nutrientes nada más. ¿Y con el tofu, qué hacen? Con el tofu lo cortás en cubitos y lo marinás y lo pones en el sartén. O sea, no tiene gusto a nada. Le tenés que dar un sabor, pero el arroz tampoco tiene gusto a nada. O sea, en realidad nada tiene gusto a nada. El sabor se lo damos nosotros, ¿no? Cuando cocinamos. Igual, no, las verduras sí tienen sabor, ¿no? Pero todo lo que sea cereal o legumbres o, bueno, las carnes, si no se condimentan, no se pueden consumir. Entonces, sí, hay que darle. Hay que ponerle condimentos para que quede bueno. Bueno, otro de los productos comestibles, que es como de consumo habitual, yo creo que está como creciendo ese consumo, ese hábito, porque lo veo bastante en la consulta, es el consumo de las rapiditas, ¿sí? De las tortillas de harina de trigo. Sí. Porque son reír, claro. Que te sacan de una pura, una rapidita, una lata de atún, pimba. Ahí va, eso. Y sin darse cuenta, en realidad lo que sucede es que se consumen cada vez con más frecuencia porque te las compras y, como yo les contaba la otra vez, el día 1 tiene cierta textura y el día 30 tiene la misma textura por la cantidad de conservantes que tiene. Y esos conservantes chiqui chiqui van para adentro, ¿sí? Y bueno, el cuerpo tiene que gestionar todo eso. Es de bajo valor nutritivo porque es harina blanca y nada más. Harina blanca y agua. Hay integrales. Hay integrales. Y hay lights. Y hay pizca de salvado. Y hay lights. Y hay lights. Rapiditas, ¿tú? Sí, sí, obvio. Siempre está la versión light. Siempre está la versión light. Entonces, ojo con eso porque pueden estar consumiendo harinas en el desayuno con galletas y panes. Después, sin darse cuenta, en el almuerzo y en la cena, meten las rapiditas para envolver algo. Y también están consumiendo harinas en almuerzo y en cena. Entonces, sin darse cuenta, están todo el día consumiendo harina de trigo. ¿Sí? Y esa es como la base de la alimentación. Es una alimentación muy pobre. Y después, tenemos también al jarabe de agave, que tiene fama de saludable. Es un endulzante que se saca de como una especie de cactus. ¿Sí? Es bastante conocido a nivel así como de esto de la onda saludable. Y se usa como sustituto del azúcar y de forma indiscriminada. Cuando en realidad tiene un poder endulzante mayor que el azúcar. Y el impacto a nivel de la glicemia es mayor que el azúcar blanco. ¿Sí? Porque es un jarabe. ¿Sí? Se usan para, a nivel industrial, los jarabes se usan para endulzar bebidas o para endulzar helados porque tienen entre 30 y 60 veces mayor poder endulzante que los azúcares. Y lo que hacen es generar una textura agradable. ¿Sí? Por eso, como tienen un poder endulzante tan grande, también así disparan la glicemia, la glucosa en la sangre. ¿Sí? Entonces, esto consumido habitualmente y de forma cotidiana puede tener un impacto negativo para la salud. Claro. Y después, bueno, los alimentos light, ¿sí? Que ahí tenemos de todo. Helados, yogures, mermeladas, panes, ¿sí? Que son consumidos, por lo general, en todas las comidas del día. En el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. Y hay estudios que hablan acerca de que los alimentos llamados light o diet o 0%, como está ese término, ¿sí? En los paquetes, las personas por lo general lo que hacen es consumirlos en mayor proporción que los alimentos que no son light o diet, ¿sí? Y es como un engaño. Se ha visto, ya sabemos, que no colaboran en lo que es el descenso de peso y tampoco colaboran en lo que es mejorar o nivelar o gestionar mejor los azúcares en la sangre, ¿sí? Por todo lo que hablamos en la columna pasada acerca de los edulcorantes, ¿sí? Que ya sabemos hoy en día que no son recomendados, no están recomendados para uso habitual o uso diario. Y un alimento light, en realidad, se llama así porque está reducido en calorías. O sea, puede estar reducido en calorías, pero los ingredientes pueden ser pésimos. ¿Vieron que hay algunos helados de recipientes verdes que tienen todos los octógonos? ¿Los vieron? No. ¿No? No sé si presten atención. Presten atención, pero hay varios alimentos light o diet o 0% que tienen todos los octógonos. Que tienen todos los octógonos. Entonces, no son alimentos saludables. Los jugos de frutas, las galletas al agua, las galletas de arroz rectangulares, ¿sí? Las galletitas dulces redonditas, las galletas industriales que dicen que tienen semillas, el seitan y las carnes vegetales, las rapiditas y los panes de molde, el jarabe de agave, los helados, los yogures light, las mermeladas light y los panes light. ¿Pan de centeno, sí o no? Sí, está buenísimo el pan de centeno. Bien, lo estoy incursionando, bien. Hice una bien, Gustavo. Está, pero ¿cuál compras, Caro? Uno que es... Uno que me sale un huevo, Gabriela. Sí. Uno que es en pasado a lo hacía. Sí. Sí, si mirás los ingredientes, son centeno, agua y sal, nada más. Sí, sí, exacto. Y aparte se usa el centeno, que es un cereal que no se lo parte en pedacitos, sino que se usa entero, ¿sí? Es bueno el centeno, sí. Punto para mí. No estamos acostumbrados a ese sabor, pero es bueno. No, pero me parece súper rico, ¿eh? Gabriela, vamos a tener que seguirla, porque alguna variante de helados buena nos puede caer. No sé, sí. ¿No hay? No, me parece que está bueno decir que los helados, o sea, si te lo vas a comer un helado cada tanto, comete el helado común. Común, normal, exacto. Yo me como un helado común cada vez que como helados. Andá la heladería que más te guste comer. Sí, el que me gusta, pero lo como todos los días, no es un alimento para comer todos los días. No, no, ¿quién come un helado todos los días? No, quería ver si también... Mucha gente. ...si había alguna forma, o helados caseros, o algunos helados más. Hay helados veganos, no sé si son buenos. Pero veganos, acordate, que sea de origen vegetal no quiere decir que sea saludable, que eso es importante. Claro, ese es un tema, ¿eh? Es un tema, sí. Es un tema. Bueno, ¿hay algún taller que puedan aprender contigo? Sí, mirá, mañana arranca mi taller online, un programa... Taller no, perdón, mi programa online de tres semanas. Alimentación basada en plantas y ayuno intermitente que se llama Transforma. Mañana comenzamos. Después, el 18 de noviembre voy a dar un taller, que tal, ya se los voy a contar un poquito más. Vamos a dar un taller con una profe de yoga. Taller... Es una jornada, en realidad, una jornada desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, que va a tener charlas de alimentación yogica, de alimentación basada en plantas, una práctica de yoga y después un taller de cocina y nutrición. Va a estar súper lindo, sí. Y el 18 de noviembre, si quieren me preguntan por mensajito. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, Lick.Gabriela Ibarburo. Lick.Gabriela Ibarburo. Muchas gracias.